En Casa Roca, Cartagena y Barranquilla se realizaron eventos para el fortalecimiento de la identidad de las mujeres. En días pasados, el Ministerio de Mujer Integral de Casa sobre la Roca en las ciudades de Barranquilla y Cartagena realizaron con gran éxito eventos para bendecir la vida de cientos de mujeres. El objetivo fue llevar a las mujeres a empoderarse de su identidad, rol y propósito en Cristo. Contó con la participación de los pastores de Casa Roca, Miami y el pastor Ricardo Jalube con su esposa Diana, así como la presencia de los pastores de Barranquilla, Guillermo Roa y su esposa Adriana Baude, y los pastores de Casa Roca, Cartagena, Henry Taylor y su esposa Fanny Taylor. Los eventos giraron en torno al libro Los Tesoros que Dios me dio, de autoría de Esther Lucía de Silva Silva, esposa del pastor presidente de Casa sobre la Roca. De esta manera, se enseñó y acompañó a las mujeres asistentes con temas relevantes para su día a día.